Otros impactos también de esta huelga de trabajadores del INPE, por ejemplo, lo que nos va a contar a continuación nuestra compañera Melisa Rodríguez, porque recordemos el caso de este chofer, no es cierto, que embistió a este policía y lo arrastró ahí en el capó de su automóvil para librarse de una intervención como dos o tres cuadras. Bueno, este conductor fue detenido y trasladado a una carceleta, se le dictó unos meses de prisión preventiva, pero no puede ser llevado a un penal, ¿por qué? Por la huelga de trabajadores del INPE. Contigo, Melisa, tiene los detalles. Hola Marisol, nuevamente buenas noches y a todos los televidentes en sus casas. Tal como lo mencionas Marisol, ¿qué ha pasado? Ya se dictaron ocho meses de prisión preventiva en contra de este conductor, identificado como tumba Morón José Antonio, el mismo que embiste a este policía y lo lleva en el capó por varias cuadras, en pleno operativo en el que el efectivo prestaba servicios. Y entonces, estamos hablando que el Poder Judicial resuelve en una semana esta prisión preventiva de ocho meses, pero lastimosamente, este sujeto todavía permanece en la carceleta de Villa El Salvador, carceleta del Poder Judicial de Villa El Salvador, sin poder ser clasificado a un penal por esta huelga indefinida en sesenta y ocho establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Ahora Marisol, nosotros hemos podido acceder a una entrevista con el defensor de la policía esta tarde. Vamos a ver lo que nos dijo. El juez, en este caso el doctor Hugo Muchica Caso, del segundo jugador de investigación preparatoria, le aceptó ocho meses de prisión preventiva porque considera que en ese tiempo pueden actuarse las pruebas necesarias para poder ya, digamos, incriminar de manera ya directa a esta persona, ¿no? Esta medida de ocho meses de prisión preventiva se dictó porque él no tiene un domicilio conocido. No, aparte de eso no tiene un arraigo laboral porque el hecho de trabajar en Indra y para el juez consideró que era peligroso porque podría, podría fugar y por otro lado tampoco no tiene un arraigo familiar de calidad, ¿no? Él dice que vio con el tío, no hay un tema muy claro y que podría originar la fuga de esta persona. Ahora, Marisol, estamos hablando que acá hay dos delitos, ¿no? Uno de violencia y resistencia a la autoridad y el otro de homicidio simple en grado de tentativa. Por este último, que es el delito más, que se sanciona con mayor pena, estamos hablando de que este sujeto puede permanecer hasta 14 años en la cárcel, el que esperamos que se haga efectivo, ni bien puedan clasificarlo para que puedan pasar sus días en el penal que le corresponda. Por supuesto que sí, gracias por esta información, Melisa. Buenas noches. Bien, anoche, aquí en 24 horas, informábamos...